A ver, voy a comprar mejoras en la tienda, tengo una, eh, listo, cinco niveles, si son cinco, tres, uno y cinco, dos, ya. ¿Qué dijo Mades? Que deja la pernicia. Necesito jugar más. Se recupera las bolas que le había quitado a Tao Pai Pai, Goku se dirige a la base del ejército de Rejuven. Allí, el comandante rojo vigila el radar y aguarda expectante de regreso de Tao con las bolas de Rejuven. Se acerca la lucha final. Bueno, Tao Pai Pai nunca llegó porque, pues, murió, ¿no? Entonces, todo se sorprende porque llega Goku. La caída del ejército rojo, bueno, la patrulla roja como la conocíamos todos. Este nivel, ¿cuál es? Cinco, uno. Pilo 834, ¿está usted ahí? No anda de bada. ¿A quién se refiere conmigo? ¡Ah! Ese niño Goku, señor. Listo, ahí es cuando Goku llega a la base principal, que se empieza a cargar a todos desde afuera. Shigoku mató mucha gente, ¿no? Cuando era niño. Ahora que lo pienso, porque mató a todos los de la patrulla roja. Así que está la base de Red Ribbon, ¿eh? No ha hecho más que causar problemas. Ahora verás, es hora de vengarse. Miércoles y lo pobre es que quiero seguir viendo. Bueno, vamos a ver. Vamos a seguirle dando. Ojo, ojo que esas paredes... Esas paredes creo que se destruyen, es con una bomba. Efectivamente. Entonces me toca esperar a que tiene bomba, la cojo y la boto. Listo. ¿Qué racista es un hombre? ¡Dinero! Ahí puedo venir a farmear dinero. Voy a venir a farmear dinero aquí. A ver, a ver... Por si no es ahí. Véalo, ahí está. ¿Qué cogimos? Casco. El negro. ¿Y se llama negro? ¿En serio? No me fijé. Qué racista, sí, total. Si se llama negro, ahorita lo vamos a volver, a ver. Uy, pero qué racista, en serio. Aunque creo que no tiene nombre. ¿O sí? Porque el otro es el comandante rojo. El comandante rojo es el enanito. Uy, qué fue eso. Ah, bombas. A ver. Tírame, tírame bomba. Con eso te va a matar. Pollito, pollito, bien. Aquí me toca revisar cada rincón. Uy, qué cantidad enemigos. ¿Qué consolar hace juego? Este juego es de Nintendo Wii Bro. De la Wii. Es para Nintendo Wii. Recién descubrí que los puedo jugar también. Así que lo más probable es que en adelante suba más juegos de esta consola porque... Tiene muchos juegos muy buenos. Dentro de ellos, el Resident Evil, el mismo de la mansión, que ya me pasé aquí. Está también para esta consola. Y lo voy a... De hecho, lo voy a pasar y... Lo voy a jugar también. La versión remake. Pero... Tengo una listica ahí siempre... Larguita. Antes de jugarlo. Uy, esperen. Pollito, pollito. Ah, se explotó. Eh... Les voy a hacer spoilers de los que me voy a jugar. El siguiente es un Dragon Ball Z. El siguiente que me paso es un Dragon Ball Z. Está... Está entre... Digimon... La aventura completa. Completa, completa. De este... Digimon... La aventura completa. Y es genial porque... Aparecen las cinemáticas de las evoluciones. Cuando 100 aquelevolucionan. También es un action. Y es toda la serie. Toda la serie completa. Toda, toda. Desde... ¡No te caigas! Desde Miotismon. ¿Eh? Desde Devimon hasta... Hasta Pietmon. Hasta el payaso. Ojo que necesito bombas. ¿Cuál es que piensas pasar de esta consola? ¿El Resident Evil? El remake. Porque ese remake está para este. El remake. El Dragon Ball Z. Tenkaishi. También es de esta consola. Coño, ¿no piensas jugar a un Mario de la Wii? Pero por supuesto, bro. De hecho, eso empecé diciendo ahorita en el directo. Que si bien recuerdas el primer juego que pasé fue Mario 64. Y decía básicamente que... Lo que quiero empezar a hacer es empezar a pasar... Las secuelas de los que ya me había pasado aquí en directo. O sea, ya me pasé en Mario 64. ¿Cuál sigue? Mario... Sunshine. Super Mario Sunshine. Que es... No es de esta consola, pero es de Gamecube. El Mario Sunshine. Ese me lo pasé en su momento. Pero no completo. A ver, a ver. Algo me dice que aquí hay un tesoro. Este no es el camino. Se los dije. Se los dije. Me pasé después... Metal Gear Solid 1. Ahora me voy a pasar el 2. Un puro. Ahí tengo que mirar cuál de los dos es mejor. Me pasé recién nivel 1. Entonces me pasaría recién nivel 2. Me pasé Prince of Persia 1. Me pasaría Prince of Persia 2. Así es. Y así. Y avanzo en las... En las sagas que ya me estoy pasando. Va a ver Mario Galaxy. Claro. Claro. De hecho no me lo... No lo... Mario Galaxy no lo completé. Al 100%. El que nunca... El que no jugué... O sea... Nunca lo... Nunca le presté como mucha atención. Madre. Fue el 2. Ay. El Mario Galaxy 2. Que es cuando no juega con Yoshi. Ey. Pero me desperdició dos Kamehamehas. Qué pendejo. Uf. Como mato. Como mato. Ese es mi primer... Ese es... De hecho está aquí en Twitch. Y está en YouTube. Si buscas aquí en Twitch. En los primeros directos. Es esta de primeras. Ese fue el que me pasé de primeras. De primeritos. Recién empezando Twitch. Tenía unas ganas de jugarlo. Y cuando me lo... Cuando lo empecé a streamear. Uf. Fue como... No sé. Como cuando satisfaces un gusto. Esto así que tenía desde hace rato. Me divertí muchísimo jugando ese Mario. Pues ya que iba ahí mortalizado. Grabado. Para siempre. Pues ya no me lo va a pasar nunca. ¿Qué es todo esto? ¿Qué sale de ahí? Pero... El ejército de retributo no va a perder contra un niño pequeño. Somos la fuerza militar más potente del mundo. Y aquí no pasas todo eso por ello. Digamos... No me lo pasaría. Otra vez. Pero... Hay una versión para Nintendo DS. Hay una versión para Nintendo DS. Que obviamente... Si me lo pasaría. Como para... Porque es que hay muchas... Tiene muchas... Ah... Ay, a ver, a ver. Filete, filete. No, pero me atendieron aquí entre todos. Esa versión para Nintendo DS. Qué bien, qué bien. Qué bien, Klikin. A mí no me gusta tanto ese... Muy repetitivo. ¿Te refieres al 64? ¿Omaré 64? Vale, voy a romper algunas cosas. ¿Te refieres al 64? ¿De igual? Sí, al 64. Lo que pasa es que... Sabes que... El tema es que... Niños lo jugaron. Y he visto gente que streamea a Turok de 64. Bueno, sigue la 5-2 y listo. Bueno, lo otro también es que... La hora de dragón está por ahí. Con las dos bolas que hay aquí, tendré un total de 6. Solo un poco más. Lo voy a resucitar al pared. Lo otro también es que se acerca la hora, la verdad. Entre si me voy o me quedo. Y ya saben, lo más seguro es que me monte con un PC Gamer ultra poderoso. Porque eso sí, sin falta le voy a invertir a un PC Gamer. Mejor dicho que me de para streamear Fortnite en dos ventanas sin que se me lague. Y entonces pues nada, cuando ya estén esas, ahí sí ya veremos. Nunca, nunca voy a dejar de streamear, nunca, nunca. O sea, nunca ya. Me encanta, lo hago porque me gusta, ¿listo? Si me pagan bien, si no me pagan también, ya. O sea, sencillamente es así, me gusta, ¿listo? Encontré aquí lo que estaba buscando hace mucho tiempo. Poder jugar y entretenerme y hablar con la gente. O sea, dos cosas que me encantan. Así que claro, ¿cómo no le voy a invertir a un PC Gamer? ¡Levántate, levántate! ¿Qué es eso de arte? Voy a buscarlo. Combo, combo. ¿Por qué no me sale dos veces? Yo quiero que me salga dos veces. Ojo, ojo, ojo que eso explota. ¿Y cómo paso ahí? ¿Qué G-King dice ARK es Minecraft, pero con dinosaurios y es good? ¡Ay, ay, ay! ¡Uf, qué lag! ¡Ojo, que de arriba hay algo! Véalo, ¿sigue? Seguramente algún tesoro. Y lo encontré, chiripazo. Ah, no, no lo había escuchado. Voy a ver un video, a ver qué es. Véalo. ¡Ay, tesorito! Tesorito, tesorito. ¡Pipa! ¡Uy, la pipa! Ya saben para qué. La pinta, la pared tenía pinta de que se pudiera romper. No pensé en la pinta. Las partecitas. Es lo que para la verdad que decía que acá no estoy muerto. ¿Hoy llegaste, Cecil? Ah, sí, hoy llegué acá. Hoy llegaste a la casa. Ya, ya leí, ya leí. ¡Ojo, ojo, ojo! Con Cecil no nos... Y... A ver, a ver. Se lo mate a un... A un vestido. ¡Ah, no! Se lo mate a todos. ¡Qué bien! Mañana comienza mis siete días de descanso. Hay que jugar algo. Sí, bro. Sí, pero que no nos quememos. Hagámoslo, hagámoslo. Pero es que... Es que... Bueno, Cecil ya... Tú, tú... Para jugar solamente cosas así súper como... Modernas. El tema... Comiendo es barato y muy divertido está en Steam. No, pues no, no. Realmente lo que importa es el precio. Perdido. Hay cuatro bits. Dox... Dox Game? Sí, sí. Ya me lo habías dicho, Kelly King. Ojo que soy perdido. Podríamos probar ese Dox Game. Sabes de qué trata, ¿no? Ojo. Gorro raro. No sé si probamos ese que dice Kelly King. Dox Game. No he llegado ni a los 100 dólares. No he llegado ni a los 100 dólares. Famoso. Famoso cuando tenga 9000 personas viéndome. Que eso algún día va a pasar. Sí, o sea, eso sí. Yo lo sé que va a pasar. 100% garantizado. Y me dejo llamar Cristian Camilo Sánchez Ríos. Eso algún día va a pasar. Creanlo. Van a ver aquí... Muchas personas. Muchas. Y no porque... Me haga famoso en Twitch. Sino porque hay algo más que voy a hacer. Entonces... Eso algo seguramente va a traer más público. Ya la tengo clara. A menos yo ya sé lo que tengo que hacer. Solo me falta empezar. ¡Ay! Allá era. ¡No! Ja, 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 ja. ¿Por qué? ¿Qué hijo cobarde? ¿Qué hijo coraje el perro cobarde? Pero en serio... ¡Ay! Por acá me puedo devolver. Pero en serio. Sí, fuera de chistes. Fuera de chiste. Sí, sí. O sea, de verdad la tengo clara. Solo me faltaba empezar en Twitch para dar el primer paso. Esa es la verdad. ¡Ojo! ¡Ojo! Pero por acá arriba ya había venido, ¿no? Estoy como perdido. No, mentira. No, no, no había venido. No había venido. Ojo, aquí va a estar el segundo. ¡Uf! El siguiente. Vea, se los dije. Gafas. No, no creo que me hagan. Sí. Me faltarían solo doce tesoritos. Y acabamos el juego. A ver. Había un juego... Había un juego de... De coraje el perro cobarde. Nunca lo jugaron. Para play. Era para play 2. Yo de esos mojiquitos jugué uno que era de... Era de carros. A ver, a ver, se lo voy a estallar. Bien. Era de carros. Y uno se podía pedir a Johnny Bravo, a las chicas superpoderosas. Y era en equipo, de hecho. ¡Ey, qué buen juego! Me acordé de ese juego. Si es que... Lo que fue en play 1 y play 2, tuve tantos juegos, tantos. Todos los tengo. De hecho. Pero muchísimos. Muchisísimos. Oiga, sí. Yo tengo... Yo tengo todos los juegos de play 2. Tantas cosas buenas que hay por jugar. ¡Ay, ay! ¿Qué es eso? ¿Qué hace? ¿Qué es eso? ¿Qué hace? Me asusté. Me asusté. Lo desencilla. Ay, se me vio. ¿Cómo se llama eso? Eh, otra vez tú. ¿Te crees que puedes detenerme? Pues lo llevas, claro. ¡Ese es su bulón! Es la transformación de bulón. ¿Qué sale ahí? Si me meto más, tendré que pasar por la fuerza. ¡Ojo! A ver, con Kamehameha se se va a empezar. Chao, papi. ¡Ay! No me dejo coger esto. En fin. Este sitio es en la dormida. No tengo ni idea de dónde estoy. Ya sé. Echaré un vistazo afuera. Bien. Bien, bien, bien. Bueno. Nivel 5-2. Dígame que una S. S, S, S. Terminé con 100. TMS. ¡No! Bueno. Será volverlo a jugar ahorita cuando me desconoce el campo de una. Listo. Sigue fase 5-3. De aquí hasta las 10. De aquí hasta las 11, perdón. Parece que estoy bastante cerca de la ola de dragón. Creo que ya sé dónde estoy. Bueno, llegamos. Necesito tres objetos. ¿Qué? Sí, tres objetos aquí. Entonces tengo que buscar, mejor dicho, todos los rincones. ¡Ay! No tenía que matar. Me da bombas. Toca buscar súper bien para no volver a jugar este nivel. Nunca más. Un poco predecible. Ya me lo sé, me morir. ¡Ay! Estas bombas, qué fastidios. Son bien fastidiosas. Y la botasía donde no es. Pepe. Sí, cansan, hola, ish. Ey, pero me las estoy comiendo todas hoy. Pinche robot. No puedo creer que ya voy a la mitad de la vida. ¿Es en serio? Estoy re mancazo hoy. A este mínimo voy a necesitar la bomba. Mínimo la voy a necesitar por aquí para algo. Ojo que yo creía que acá hay un... Tiene pinta de que hay algo por aquí. Tiene pinta, Bea. Tírame la bomba, wey. Uy, no sé si me paso ahí. A ver, guardemos antes de pasar. Que Jikin dice noches porque buenas tus directos como jandas que te cuentas capo a cabo de llegar y Dios mío que día. ¿Tuviste un mal día o un día muy agitado? Ok. Eh, bueno, no sé si estén buenos los directos, pero... Pero por lo menos para mí sí lo están. Ya casi me terminé este juego. Me falta... Me falta... Esta es la fase 5, me falta la fase 6 y acabo. Y uno más para la lista. Hace poquito jugué plantas contra zombies. Unos niveles ahí que me hacían falta. Y ya, aquí estoy. Yo creo que pre-hasta a las 11 le voy a dar a este juego. Asumo que aquí a las 11 ya lo habré terminado. Si todo sale bien, ¿no? Espero encontrar todos los tesoros porque no quiero volver a... Y estos robots, ¿cómo los oigo? Aparte de que ni se les puede hacer combo. Uno, aparte no se les puede hacer combo. Y segundo, toca rematarlos así. O sea, qué perezo. Uh, es agresivo. Uy, muchas preguntas. Muchas... Muchas preguntas. Eh... Bueno, no están buenos. ¿Te refieres a tus días? Porque ser así, qué mal, Kelykin. Qué mal, pero igual sabes que todo es pasajero. Nada es para... Ningún problema viene para quedarse, mejor dicho. Todos los problemas son pasajeros. Además que casi siempre hay los problemas que tenemos. O que surgen así de momento. Uno aprende algo. Entonces, pues nada. Supongo estarás aprendiendo en forma. Aprende. Pues tengo una... ¿Cuándo jugamos Let's For The At 2? Kelykin. Se hace una buena pregunta. De hecho, es que de verdad no es que es el camino del tesoro. Para Let's For The At 2, toca pasar el 1, Kelykin. No lo hemos terminado. A mí ya me da pena decirles que lo volvamos a jugar porque... Seguro que me van a decir cómo venga, pero si ya lo habíamos pasado a este nivel, otra vez jugarlo. Bueno, no sé. Entonces, se molestan conmigo o algo. Me da pena decirles que lo juguemos. Pero toca terminar el 1. Aquí estaba. Qué bien. Yo sabía que se estaba por ahí. No hay que seguir el camino. No hay que seguir las señales. Ojo. Y no sé si hacerlo solo o lo vamos a jugar o bueno. Y con respecto a lo que se perdió por la voz de ardilla, pues no. Ya déjalo así. Pues va a haber ahí un directo... ¡Uh! ¡Uh! Va a haber ahí un directo en YouTube que quedó con voz de ardilla, pero... Y 3. Creo que tenía que coger 3. Qué bueno. Metralleta. Qué bueno. Qué bueno porque ya. Listo. Este nivel, coronado. En cuanto a cofres. No tengo que buscar más cofres. Ya fue. Ya solo me queda pasarlo y listo. De hecho, creo que ya llegué al final. Que Jikin dice si quieres conmigo no tengo problemas y te tengo datos curiosos. De hecho, uno de ellos es que Left 4 Dead nació gracias... Los mods de E-Life ASI que nace siempre. Libre nunca in libre y al menos quedó un capítulo gracioso de la guía de Dragon Ball. Guía nunca en libre, ¿qué? ¿Estás hablando? Pues a ver, ¿qué te digo? ¡Ay! No me gusta cuando me ponen a hacer éxito. Mi control, mi control. Mi control sufre. Pinche robots. ¿Cómo lo soy? ¿Cómo lo soy? 24 golpes. Pues Kelykin. Yo creo que sería jugar los dos porque no sé si SEL se le mida o alguien más. Ya de verdad que me da pena decirles. Venga, vamos a jugar por quinta vez tal capítulo. Entonces pues bueno No sé si yo se le mide La verdad no creo Pero si se le mide, perfecto El viernes Voy a jugar con Santi Voy a pasar Mario Mario World S Perdón Aquí está Fase 5, 8 tesoritos Y vamos a la 5-4 Trato de Highlight Que había nacido a raíz de eso Y... Ay, no leí Eso no hace falta, solo es un crío Porque a las 5 entre no Hay unos eventos en el juego Que estoy de Saint Seiya, de caballeros Pranto seré mucho más alto Estamos haciendo eso Para que usted sea más alto, comandante Entonces en ese juego hay un evento que... ¿Tienes algún problema con eso? No, se hemos perdido con esto Pero así es Sí, ya me acordé Por eso terminan peleando los dos Eh, yo no creo que este juego Sean solo 6 niveles No creo que sean 6 niveles Porque faltan... ¿Faltan varias cosas? Ni siquiera ha llegado Picoro Llega... Él le pegó un disparo Al enanito Lo mató Él le pegó un disparo Al enanito Y lo mató Y ahora Ese negro queda Comandante del ejército Y la patrulla roja ¿Qué? ¿Qué? ¡Changos! Changos Desde hace unos minutos porque lo tradujeron como bolas de dragón no hubiera sido mejor mantener la palabra esferas es que bolas está bravo pero es que esta desde pequeño la tenía clara yo no quiero ser malo quiero ser bueno desde pequeñito la tenía clara changos ese se ve difícil oficial negro si Cecil tenía razón y ahora espero que esté listo para morir miércoles y sin Kamehameha ojo ojo mi celular compartiendo la pantalla del compu en el self es que si uso una cap de pantalla y Twitch ya directamente no me prende además deje el estujo le gusta dormir con bolas o si no pregúntele cuando conoció a Bulma si puedes hacer eso Kelykin si sé cuál parte te refieres ahora no puedes moverte jajaja yo creo que si puedes transmitir he visto he visto lo que les estaba diciendo ahorita antes de que llegaras ojo 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 podrías pedir mucho pero pero si se puede si se puede hacer tampoco creo que que eso exija muchos recursos o podrías hacer lo que yo hago cuando transmito desde el celular que es básicamente ojo 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 que es básicamente o sea utilizas para el juego utilizas los recursos del celular pero transmites con el OBS o sea transmites esa puro OBS desde computador y conectas el celular y para la cámara pues conectas una cámara de no sé un celular tus papás o no sé a una persona que esté en tu casa que es como lo hago yo por eso no siempre puedo poner cámara porque cuando transmito dispositivo juegos de Android lo hago es con con una cámara prestada con un celular prestado porque en el mío pues tengo el juego o muestro el juego o transmito ay odio estas partes cuando me pueden hacer esto pobre control sufre no 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 voy a perder a ver a ver no 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 que Jikin dice es que el problema es que solo tengo dos gramos de RAM no tengo más que eso y si si tan solo prendiéndose y con Windows 10 se me demora cinco a diez minutos oh my goodness bueno en ese caso está jodido estamos jodidos porque porque claro para o sea no ahí no sé cómo hacer no sé cómo hacer podrías desde el celular todo hacerlo desde el celular pero pues no vas a tener cámara uy uy ese misil está grande ya listo espérame espérame ya te respondo quien dice jajajajajajajaja dos gramos ni que fuera tan colombiano xd me refiero a dos gigas si 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 igual yo te he entendido sigas no 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 creo que tenga dos megas de RAM se murió el robot bueno el fin de la patrulla roja no puede ser no me acuerdo si el final era así uy se murió Goku casi nunca mata nadie no le gusta matar a sus enemigos aquí si lo mato se murió el comandante negro ya te respondo Kledgkin espérame la última le queda una espera se le dañó si yo no me acuerdo si se le dañó ah si no 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 se le dañaba ah si se le daña porque para la última esfera va a ir a hablar con Urana y Baba para que ya le diga donde está la última esfera se la roba se la roba la escena y la escena y la escena como fila quiere gobernar el mundo Kledgkin sería que hiciera las transmisiones con el celular pero no podrías poner cámara ni nada o sea transmisión y ya el juego listo y para el tema del chat tendrías que hacer lo que hace Fanny que estaba ahorita aquí en el director que es básicamente obviamente no me parece tan ameno tan chévere los 4S 5S si